Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial podrían dimitir en bloque para tratar de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces que está pendiente de renovación desde hace más de cuatro años. La renuncia de Concepción Saez, que fue nombrada propuesta de Izquierda Unida, ha dado pie a esa opción. Ana Martín, ¿qué los progresistas van a estudiar en una primera reunión mañana? La reunión la propone el vocal Álvaro Cuesta, que quiere convencer a sus compañeros progresistas para que dimitan en bloque. Si se van ocho vocales, y justo son ocho los vocales progresistas, el Consejo se quedaría sin cuero insuficiente para tomar decisiones y esto podría forzar que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Este movimiento surge a raíz de la carta de renuncia de la vocal Concepción Saez, que dice que la situación es insostenible después de más de cuatro años en funciones. Veremos si los demás vocales siguen sus pasos. No es la primera vez que se plantea aquí una dimisión en bloque para presionar a los políticos, pero nunca ha habido apoyos suficientes. La dimisión que se ha producido de la vocal Concha Saez es fruto y es también síntoma de que estamos ante una situación absolutamente patológica. Yo lo que le pido al Partido Popular es que evite este desgaste. Ya ha dimitido el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial.